R.Q. Producciones No me digas que lo nuestro terminó No me digas que la historia se acabó Y si no supiste comprender Las cosas que yo te aprendí a dar Buscaré la forma de encontrar otra salida Antes que amanezca este día Buscaré la forma de encontrar otra salida Antes que esto acabe con mi vida Hey, ahí va R.Q. Producciones R.Q. Producciones R.Q. Producciones R.Q. Producciones La forma de encontrar otra salida Antes que esto acabe con mi vida De la Cruz, Récord Dani, la mágica Noe, te amo Noe, te amo Noe, te amo Noe, te amo